Voy a enseñar el plugin, un plugin muy fantástico para poder streamear la consola en el PC o simplemente pues para grabar tus partidas, etc. La primera cosa que tenemos que tener es que tenemos que tener el hack en nuestra consola, ya sea Chencore, cualquier otro, ¿vale? Tenemos que tener consolas hackeadas. Os dejaré por aquí arriba un vídeo donde vais a poder hackearla muy muy fácil, ¿vale? ¿Qué necesitaremos más? Pues necesitaremos el típico cable original de PS Vita, ¿no? Que viene cuando compras la consola, que se conecta pues aquí abajo y esto va conectado pues al ordenador, ¿de acuerdo? Si queréis audio también necesitaremos un cable jack. Yo en este caso tengo dos, pero estos dos son de cámara y no me funcionan, ¿vale? No me funcionan, no los puedo utilizar porque no me funcionan. Esto es un cable de teléfono. Y bueno, no serían exactamente de audio. Yo lo he probado con estos y no me va a funcionar. Entonces necesitáis un típico cable jack de audio 3.5 o algo así, ¿no? Y bueno, esto simplemente iría aquí abajo, ¿vale? Para sacarle el audio. Y esto iría conectado pues al ordenador. Y luego simplemente se buscaría en ajustes de sonido, ¿vale? En el ordenador. Se buscaría el audio y ya está. Sería muy muy cosa muy fácil de hacer, ¿vale? Yo en este caso no lo voy a usar porque no funciona. Ya lo he probado, ¿no? Y bueno, una vez dicho todo esto, cracks, lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro H en core. ¿Vale? Ya que estamos en 3.73. El hack aquí no es permanente. Cada vez hay que iniciarlo, ¿no? Y bueno, una vez iniciado aquí le damos a X, a Exit. Ya tenemos el hack, ¿no? Que a vez de sacar que este plugin también se puede hacer una vez actualicen auto-plugin. Que seguramente lo añadirán. Pero creo que de momento está solamente la versión antigua todavía. Así que hay que hacerlo manual hasta que saquen una nueva actualización de auto-plugin. Para hacerlo manual tenemos que ir a VitaShell e iniciarlo, ya que hay que pasar un archivito dentro, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Aquí nos pide actualizar VitaShell. Yo le digo que no en este caso. Vamos a darle a Start. Aquí para transferencia de archivos podéis usar FTP o a través del USB, ¿no? Yo en este caso utilizo el FTP que es mucho más simple y no tengo que estar conectando nada. Así que le damos al Start y le damos al Select para que haga la conexión. Ahí nos aparece un puerto y una IP, que es la que vamos a poner ahora mismo en nuestro PC, chicos. Una vez en nuestro escritorio máquinas, yo en este caso utilizaré Filecilla, ya que esto me facilita muchísimo las cosas. Aquí vamos a poner la IP que nos está dando la consola, ¿no? Y el puerto. Simplemente así de sencillo es conectarse a través de FTP con la consola. Ahí tenemos todo el directorio de nuestra PS Vita. Vamos a ir a UX0, que es donde se suelen instalar los plugins predeterminadamente, ¿no? En la carpeta TAI. Y bueno, aquí estarán todos los plugins. Simplemente lo que tenemos que hacer es copiar ese, pasar dentro. Lo que yo ya lo tengo, obviamente, porque yo ya me había descargado desde AutoPlugin, el plugin, ¿no? Pero en este caso es una versión antigua. Sería la 1.4, creo. La nueva y mejorada es la 1.5. Así que vamos a sobreescribir este plugin, sobreescribir la nueva versión. Cabe destacar que cuando se actualice AutoPlugin, seguramente lo añadirán, ¿vale? Y bueno, ahora nos hace falta poner en la configuración, en el config.texto, pues la línea, si no la tenéis puesta. Yo, obviamente, la tendré puesta porque ya tenía el plugin ahí puesto. Si habéis instalado este plugin desde AutoPlugin, también lo tendréis ya añadido. Pero los que lo hagan por primera vez, necesitaréis añadir esta línea que estáis viendo aquí en la zona de kernel, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Como veis, yo tengo aquí un kernel arriba y más abajo, pues tengo otro kernel. ¿Por qué? Porque he puesto algunos plugins de forma manual, como estamos haciendo ahora, y otros plugins, pues los hemos instalado a través de la aplicación del Homebrew AutoPlugin, que se te añade todo automáticamente, ¿vale? No pasa nada si tenéis dos kernels, simplemente lo podéis poner donde queráis. Como veis, esto es la línea que tenemos que añadir, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto ya, pues simplemente guardáis el texto, lo volvéis a pasar aquí dentro y ya está. Yo ya lo tengo. Ahora sí, regresamos de vuelta en la consola, cracks. Y aquí máquinas en la consola, obviamente, ya podemos regresar atrás. Vosotros, si es la primera vez que lo instaláis, obviamente tendréis que reiniciar la consola para que los cambios surjan efecto, ¿de acuerdo? Simplemente reboot o apagáis y vos vais a encender la consola, como vosotros queráis, ¿vale? Una vez hecho esto, chicos, en el PC, obviamente conectaremos la Vita con el USB de vuelta, en el PC, con nuestro OBS Pass Streaming, vamos a añadir un nuevo dispositivo de captura de vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente aquí le dais un nombre, yo en este caso le di PS Vita, vosotros escribiréis aquí lo que queráis, le dais a aceptar, ¿de acuerdo? Yo lo cancelo porque ya lo tengo. Y aquí vais a ver dentro del desplegable que aquí os aparecerá para seleccionar directamente o reconocer a uno que se llama PS Vita. Simplemente lo seleccionáis y le dais a aceptar. Yo no lo hago porque ya lo tengo y lo tengo con el ojo apagado para que no se vea, ¿no? Pero bueno, aquí es donde vosotros lo activaréis, lo desactivaréis, haréis lo que vosotros queráis. Obviamente si queréis el audio, ¿de acuerdo? Si conectáis el cable jack, lo que tendréis que hacer es ir, pues, donde dice ajustes de sonido, ¿no? Panel de control de sonidos y aquí en grabar os aparecerá lo que sería el cable jack. Simplemente le dais un clic, entráis en propiedades. Aquí a mí no me aparece. Habrá una pestaña que se dice escuchar y simplemente marcáis la pestañita, la dais a aceptar y ya estaría, ¿vale? Sería bastante sencillo. También lo podéis programar añadiendo un nuevo dispositivo de audio en el OBS. Es muy simple, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues ya os aparecerá en pantalla la consola, con el audio si queréis y, bueno, funciona súper, súper rápido, súper fluido. Si veis que hay un milisegundo de retraso es porque no he emparejado bien los vídeos con lo que estoy grabando en la cámara y lo que está grabando en el PC. Pero que sepáis que no hay ni un milisegundo de delay, ¿vale? De retraso. No hay nada de retraso. Si veis retraso aquí es porque, como digo, no he emparejado bien los dos vídeos, ¿vale? Ya que no grabé el audio directamente, lo grabé después de haberlo grabado y es más difícil, pues, emparejar lo que sería el vídeo perfectamente, ¿no? Pero, bueno, aquí lo tenéis, chicos. La verdad que estoy sorprendido porque se ve a máxima resolución, lo que nos permite la PS Vita, obviamente, con una tasa de frames de 60. O sea, está francamente bien. Si queréis streamear ahora, se va a ver francamente bien. Sé que mucha gente, obviamente, no tiene la consola. No hay mucha gente que haga directos en YouTube o en Twitch en PS Vita, ¿no? Pero, bueno, este plugin, gracias a Sherpy, nos ofrece esta posibilidad de poder streamear. Aquí podréis vuestra webcam. O sea, lo adaptaríais como vosotros queráis. Y como estáis viendo, la calidad es extraordinaria, ¿vale? PS Vita es un gran sistema. Como digo, fijaros la calidad de imagen. O sea, es francamente bien. O sea, poder hacer un streaming perfectamente de esto. Y que la gente lo pudiera ver sin necesidad de decir, joder, se ve fatal. No, ¿vale? Se ve francamente bien. Y nada, chicos. Sería esto, básicamente, este plugin, ¿vale? O sea, si queréis audio, conectáis el cable jack. Yo en este caso no lo conecto porque ya lo probé con los que tengo y no me ha funcionado, ¿vale? Necesitas un cable jack de audio y no eso que tenía yo, que son cables para cámaras, para teléfono. O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y nada, máquinas. Espero que os haya gustado este vídeo. Como estáis viendo, la calidad, pues, no deja que desear, ¿de acuerdo? Es francamente bien. Podréis streamear a los juegos que más os gusten de PS Vita. Además, podéis descargar los juegos que queráis con la Vita hackeada, ¿no? Y nada, espero que los que... poca gente que use, pues, esto, que esté jugando ya día en Vita, que si quieren grabar sus partidas o jugar directamente, pues, viéndolo en la pantalla del PC. Pues que sepan que con este plugin es perfecto, porque se ve muy bien, ¿vale? Y... para grabar vuestros gameplays... para todo. Para hacer tutoriales, o sea, sirve para muchas cosas. Así que nada, usadlo, que funciona francamente bien. Espero que agradezcáis este vídeo mediante una me gusta. Este vídeo posiblemente sea solo para miembros, ya que es un vídeo que no creo que vería mucha gente, ya que no tienen todo el mundo este sistema. Pero bueno, ya veremos dónde se queda este vídeo de momento para miembros. Así que nada, espero que os guste, chicos. Un like y nos vemos en el siguiente Vídeo Masters.